Una enseñanza de calidad buscando que sea para toda la vida y que además sirva para su superación personal e impacte en el desarrollo de nuestra sociedad arandense. El H Ayuntamiento de Herandas Calisco año con año, con el fin de dar un merecido reconocimiento a los maestros, organiza diversos eventos conmemorativos tales como la entrega de precios al mérito docente, la cena, bailes, orteos y la eucaristía ofrecida por todo el magisterio, fortaleciendo con ello la relación con la comunidad educativa arandense 3. Si bien por la contingencia que hoy vivimos es imposible llevar a cabo todos los eventos mencionados, es indispensable reconocer a los docentes en la medida de lo posible, ya que aún con todas las dificultades que se han presentado, han puesto su empeño y han buscado los recursos necesarios para enseñar a distancia a través de redes sociales, distintas plataformas o incluso de manera impresa con quienes tienen poco o nulo acceso a internet, logrando de esta manera que los alumnos arandenses adquieran los conocimientos de este ciclo escolar. 4. Es importante mencionar que aún en medio de la contingencia, por la apertura que se dio en la Dirección de Educación y con el respaldo del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación del municipio de Arandas, hubo maestros que hicieron los trámites correspondientes para recibir la presea al mérito docente 2020. Y por otra parte, considerando que es importante reconocer con dicha presea a los maestros arandenses reconocidos por su labor y trayectoria por el Colegio de Profesionistas de Educación del Estado de Jalisco en junio del presente año, mediante el libro Pilares de la Educación, los maestros de los altos de Jalisco. Por lo tanto, los maestros propuestos para ser homenajeados con la presea al mérito 2020 son homenajeado, maestro Fernando Carrillo Aguayo, 20 años de servicio, maestra Rosario Adriana Rodríguez Pega, 20 años de servicio, maestra Socorro Margarita Elisarra Rasquiroz, 25 años de servicio, maestra Lucelina Bernal Delgadillo, 30 años de servicio, maestro Fausto José Barajas Delgado, 30 años de servicio, maestro Manuel Gerardo Casarubias Tapia, 40 años de servicio, maestra María de López Sánchez Moreira, 40 años de servicio, maestro Ramón González Serrano, libro Pilares de la Educación, maestro Jesús Ábalos Delgadillo, libro Pilares de la Educación, maestro José de Jesús Uribe Gutiérrez, libro Pilares de la Educación, maestro Galidia Jiménez Álvarez, libro Pilares de la Educación, maestro Ignacio Álvarez González, libro Pilares de la Educación, maestra Marta Irene López Aguayo, libro Pilares de la Educación, maestra Silvia Concepción González León, libro Pilares de la Educación, 5. Tomando en cuenta el presupuesto del ramo que respecta a la educación y con base en las proyecciones realizadas al inicio del año por la intención de reconocer a los maestros antes mencionados y de apoyar mediante el sorteo con dispositivos electrónicos a los maestros adentroces ante la continuidad de la educación a distancia, se busca asignar a la organización de dichos eventos la cantidad de 80.000 pesos, moneda nacional, logrando con ello reconocer al Magisterio de la Andencia mostrando el respeto merecido y el apoyo a su profesión. Por lo anterior, expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo único, se autoriza la cantidad de 80.000 pesos para las preseas al mérito docente y el sorteo anual en reconocimiento a la labor de los maestros salandenses a realizarse el próximo 18 de diciembre del presente año. Signa la presente iniciativa la regidora María Carolina Aguirre Bernal. ¿Algún comentario? Gracias. Con su permiso, presidenta. Nada más para borrar un poquito, ya hemos apoyado a los comerciantes, esperamos que pronto se modifique el presupuesto para que se le dé la aportación económica que apoyamos a aprobar aquí en Cabildo para todos los afectados por la pandemia. También se han dado despensas a la gente y como presidenta de la Comisión de Educación no podía dejar de pasar este reconocimiento muy merecido para todos los docentes salandenses y apoyarles un poquito con la educación a distancia que al parecer va a continuar. Moctezuma en días pasados nos dijo que al parecer esto va a seguir por buen tiempo. Entonces, quisiéramos apoyar a todos, obviamente, pero no se puede. Creo que puede ser una buena manera de poner nuestro granito de arena en apoyar a los maestros a que puedan seguir con este tipo de educación y, claro, a quienes fueron homenajeados por este libro, que no cualquiera está en el libro Pilares de la Educación. Siete de nuestros maestros salandenses fueron homenajeados y creo que nosotros como ayuntamiento debemos reconocerles también y, obviamente, las treceas por los años de servicio. Han sido algo muy eficiente, han demostrado los maestros todo lo que han hecho por sus alumnos durante esta contingencia y por eso lo pongo a consideración de ustedes reconocerles de esta manera. Es cuanto. Estoy de acuerdo en este reconocimiento. Mi voto va a ser a favor. Mi merecido respeto y admiración a los maestros en este gremio que es una segunda educación que empieza en la casa, termina con ellos, con nuestros hijos. Solo quiero hacer un comentario. El gremio de los maestros, tanto como el gremio de nosotros, como servidores públicos, no hemos sido afectados por la pandemia y demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero pedirles a todos ustedes, compañeros, que ya es hora de empezar a voltear a ver a nuestro alrededor. Yo sé que hay quien da despensas, felicidades. Yo sé que se trabaja en la obra pública, felicidades. Hay temas que se están trabajando y me da gusto. Pero se nos está olvidando que hace, vamos a analizar, unos seis, siete meses, sobraba el empleo en Arandas. Las empresas querían mano de obra para poder seguir continuando. Pero hoy en día, después de esta pandemia, o que todavía no es después, porque todavía la estamos viviendo y no sabemos en qué vamos a terminar, debemos empezar a voltear a ver todas esas familias vulnerables. Que se quedaron sin un empleo. Que yo sé que darles una despensa es muy bonito, pero nada más soluciona el problema un día. Salgamos, veamos en las calles, en las esquinas, en el libramiento. Las familias se están poniendo con una mesa, café y pan. Felicidades por ellos, porque tratan de sacar un trabajo adelante para llevar el pan de todos los días. Un trabajo que considero que es digno. Pero yo me pregunto aquí, con todos ustedes, compañeros, ¿quién de nosotros se ha sentado a analizar lo que viene? A ver cómo podemos apoyar en reactivar esos empleos perdidos. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros aportar algo para esas familias? Porque es muy fácil llevarles hoy algo. Pero y mañana y pasado, ¿qué va a pasar con ellos? Yo creo que yo los invito a todos a que nos sentemos, recapacitemos. Y si alguien puede aportar algo para poder buscar ese medio, esa solución, no lo sé, para reactivar esos empleos perdidos, creo que es nuestra obligación como regidores, como un edil que somos, ver por todas esas personas. Los invito y no necesito una iniciativa para hacer la invitación. La dejo abierta para todos aquellos que nos queramos sumar a buscar, no sé, una propuesta cuando menos y después buscar el camino, no dejarla nada más allá abandonada. Gracias. Bueno, primero, para darle un poquito de contestación a la señora Empita y luego a la iniciativa de la maestra Carolina, creo que el hecho de reactivar la economía de nuestro municipio es algo que nos atañe a todos. De hecho, en el tema de Coparmex se está tratando de juntar un fondo para poder estar en afojal que apoye con 10 millones de pesos para las empresas. De los cuales aquí el regidor Juan Pablo Camacho y un servidor hemos sido parte de esas reuniones y de esos apoyos. Igual los invito a los regidores tanto a que completemos el monto que necesitamos completar un millón donde la alcaldesa como representante del ayuntamiento aportaría 500 mil pesos. Los otros 500, una parte ya se puso por parte de empresarios. La invitación es la siguiente. O como regidores a juntar esa cifra o a buscar más empresarios que tengan la posibilidad de poder completar los otros 500 que al ajustar el millón de pesos estaríamos trayendo por parte de FOJAL un apoyo de 10 millones de pesos para todos los comercios que están sufriendo el tema de la pandemia. referente a la iniciativa de la maestra Carolina una excelente iniciativa realmente mi reconocimiento para todos los maestros de hecho algunos mencionados fueron mis maestros otros conocidos pero creo que de antemano no es el momento para destinar un dinero en medio de una pandemia precisamente lo que estamos puntualizando la economía de nuestro municipio y de nuestras familias arandenses están sufriendo una gran crisis entonces destinar un dinero que no se tiene a un evento de unos maestros que mi gran respeto y mi reconocimiento para todos la presea creo que no ha de ser algo muy costoso pero el otro tema de repartir los 80 mil pesos o la fracción que quede para un pues una herramienta que pueda ser necesaria pero creo que antes de la herramienta está primero el comer y el tener trabajo lo dejo a consideración de ustedes es todo es parte y suyo la licenciada que lo haría para que someta a votación se autoriza en este para antes yo en esta iniciativa me voy a detener por estar dentro de la lista de las personas que la maestra está reconociendo felicidades maestra la invitada instruyó a la licenciada Georgina Yerra Hernández para que someta a votación se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos por instrucciones de la presidenta municipal pregunto a los municipios presentes se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano le informo presidente que son 12 votos a favor en contra en contra cero abstenciones dos corrigiendo 11 votos a favor cero en contra y tres abstenciones las abstenciones son de la regidora Olga Lidia Jiménez Álvarez de la regidora María Lindo y del regidor de Fiderio Hernández es cuando se aprobó este punto con 11 votos a favor cero en contra y tres abstenciones en el punto número 5 inciso del orden del día que contiene análisis discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para la rehabilitación de la realidad desde la colonia Juanabilda Bonitas 2 ministro y la licenciada Georgina Guillermo Hernández para hacer lectura a la iniciativa por instrucciones de la presidenta municipal para todos los municipios presentes y perdón respetarles municipios integrantes del 80 de Aranzas Jalisco presente en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41 fracción segunda artículo 50 fracción primera y cuarta de la ley del gobierno de administración pública del estado de Jalisco así como el artículo 82 fracción segunda del reglamento del 80 de Aranzas Jalisco someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa de acuerdo misma que tiene como finalidad el análisis de institución y o aprobación en su caso para que se autorice la rehabilitación de las realidades de la colonia y con la Biblia unidad los exposición de motivos durante mucho tiempo Arandas ha permanecido ha aparecido la problemática de las realidades desperfectas o como coloquialmente lo conocemos como baches ya sean de concreto hidráulico o de asfalto en unas ocasiones es porque el mismo material usado ya cumplió con su vida útil en otros casos por la mala calidad de los trabajos así como de los materiales que fueron usados para su constitución es por eso que es importante dar una rehabilitada a nuestras calles de nuestro municipio muy específicamente esta colonia fundamento jurídico funda la presente iniciativa los artículos 41 fracción segunda 50 fracciones 1 y 4 y demás relativos y aplicables a la ley del gobierno de administración pública del estado de Jalisco así como el artículo 82 fracción segunda del reglamento del hecho de ayuntamiento de Dandoz Jalisco por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a consideración del pleno de este hecho de ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo primero se autoriza la rehabilitación de las realidades de la colonia con a vida bonita segundo una vez lo anterior se instruye al titular de obras públicas para que haga las rehabilitaciones pertinentes en las realidades de esta colonia asigna la presencia iniciativa el regidor José Socorro Martínez es cuanto presidente buenas tardes a todos quisiera hacer una modificación a los puntos de acuerdo y que se fuera a las comisiones de obras públicas para que vea que trabajos para que se intervenga lo antes posible se le tienen que hacer a estas realidades de esta colonia que de verdad es una colonia que en vez de que tiene calles parece que está en una zona de guerra dos que se vaya a la comisión de Hacienda Pública Municipal para que revise las finanzas y a través de lo que dictamine obras públicas el trabajo que tiene que hacer que Hacienda Pública revise si hay los fondos económicos para que se empiece la rehabilitación con esto con el fin de que no quede en una iniciativa solamente en papel en virtud de que así pasó con la colonia Infonavida de Palomino que solamente se autorizó y sigue sin hacerse ningún trabajo de rehabilitación a las calles entonces es por eso que quiero que se haga la modificación si así lo ven conveniente todos mis compañeros dirigidores que se tomen a las comisiones y una vez aprobado regresa de punto aquí y posteriormente se vaya a se instruya al director de obras públicas para que haga el trabajo necesario de rehabilitación de estas realidades que muchísima falta le hace a los ciudadanos de esta colonia y de este sector muchas gracias y suyo a la licenciada Georgina El Llano para que someta votación en turno de esta presente iniciativa va a la comisión de Hacienda Pública y Obras Públicas por instrucciones de la presidenta municipal someto a votación se aprueba en el turno de la presente iniciativa a las comisiones de Hacienda Pública y Obras Públicas quienes estén por la alternativa por favor de levantar su mano le informo al presidente que son catorce votos a favor cero en contra y cero abstenciones se aprueba este punto con catorce votos a favor cero en contra y cero abstenciones en el punto número cinco inciso es el orden del día que contiene análisis discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo con el turno de oposición para la compra de láminas con los nombres de las calles que se ubican en los traccionamientos Puerta del Sol Capa Popular México Quito 2 Llano Grande de esta ciudad instruyo a la licenciante que tiene Guillermo Hernández para que dé lectura a la iniciativa por instrucciones de la presidenta municipal a continuación procedo a dar lectura a la iniciativa de la nación respetables domícitas integrantes del hecho de la iniciativa de la nación que les co-presente en el ejercicio de las facultades que me consideran los artículos cuarenta y uno fracción segunda artículo cincuenta fracción primera y cuarta de la ley del gobierno de administración pública del estado de Jalisco así como el artículo ochenta y dos fracción segunda del reglamento del alche ayuntamiento de Arandas Jalisco someto consideración de este pleno a la siguiente iniciativa de acuerdo con turno a comisión de hacienda pública municipal en conjunto con la comisión de servicios municipales y nomenclaturas para que dictaminen si el presupuesto así lo permite la compra de las láminas con los nombres de las realidades para los fraccionamientos Puerta de Sol Caja Popular Mexiquito 2 y ya lo grande exposición de motivos uno durante muchos años nuestro municipio ha tenido una gran problemática en cuanto a las realidades que no tienen en sus cruces ninguna lámina con los nombres correspondientes por lo cual ha generado una problemática generalizada para toda la ciudadanía al no saber en qué calle se está parado 2 recordemos que estas colonias han pasado por los procesos de regularización por las diferentes administraciones mismas que solo han hecho entrega de los títulos de propiedad y designando los nombres de las realidades que componen cada fraccionamiento pero han dejado de lado la instalación de las placas con los nombres de cada realidad en los cruces de las diferentes calles que los componen los fraccionamientos 3 esta problemática incluso le ha generado dificultades a las diferentes dependencias del ayuntamiento para generar una respuesta más temprana en la atención de servicios públicos que brinda la misma administración fundamento jurídico fundan la presente iniciativa los artículos 41 fracción segunda artículo 50 fracciones 2 y 4 y demás relativos y aplicables de la ley del gobierno y la administración pública